Cuando Telemundo anunció su nuevo reality show llamado La Casa de los Famosos, algunas personas llegaron a pensar que nada más era una copia del programa Big Brother. Incluso se dijo que unos cuantos días antes de su estreno, ni siquiera tenían al elenco completo. El show parecía que iba a ser todo un fracaso, pero no contaban con que Kimberly Flores generaría tanta polémica y al mismo tiempo la audiencia se fue hasta el cielo. Después de los tremendos agarrones que tuvo con Roberto Romano, inesperadamente Kimberly salió del programa. Ahora a través de redes sociales se dio a conocer una supuesta amante de Edwin Luna. Varios afirman que es precisamente por esto que Edwin le estuvo perdonando todo a Kimberly. Las cosas entre el matrimonio de Edwin Luna y Kimberly Flores parece que no van del todo bien. Desde que la modelo ingresó a la casa de los famosos, ambos se colocaron en el ojo público. La guatemalteca fue relacionada sentimentalmente con el actor Roberto Romano. Esto desencadenó un sinfín de rumores. Todo el mundo aseguraba que Kimberly ya le había puesto el cuerno a Edwin. Pero el cantante de la tracalosa de Monterrey parece que opinaba diferente. A través de una entrevista con el programa El Rojo Vivo, él dijo que confiaba ciegamente en su esposa y que ella nunca haría nada en contra de su matrimonio. Incluso antes de entrar a la casa, ambos acordaron que podrían hacer lo que se les viniera en gana. Los internautas se quedaron más que sorprendidos con la actitud del vocalista, por lo que muchos dieron a conocer que era muy probable que Edwin ya le había puesto el cuerno a Kimberly anteriormente y que por esto le perdonaba literalmente todo. Al momento de darse a conocer esta información, a través de la cuenta de Instagram de Chamonique, una usuaria le escribió un mensaje directo. Ella aseguraba ser la amante de Edwin. Esta persona dijo que Edwin le puso el cuerno a Kimberly con ella cuando ellos ya estaban casados. En la publicación de Chamonique, podemos ver varias fotografías donde incluso salen Kimberly y esta mujer. Se dice que ellas eran grandes amigas. De acuerdo con el mensaje directo, la mujer se llama Isa. Prepárate porque esto sí te va a dejar con la boca abierta. Al parecer durante el baby shower de Kimberly. Ella los encontró juntos. Quién sabe cómo, pero estaban ahí. Rápidamente Kimberly la echó a ella de su casa. A partir de ese momento surgieron un chorro de contratiempos en el matrimonio de Kimberly y Edwin. Obviamente Isa y Kimberly se dejaron de hablar y de seguir en redes sociales. Aquí fue donde la seguidora de Chamonique le dijo que por eso Edwin Luna le toleraba absolutamente todo a Kim. Que por eso él se mantenía muy tranquilo. Porque él ya le había hecho lo mismo desde hace tiempo. Este mensaje decía lo siguiente. Todo esto fue según porque él la cuerneó con ella varias veces. Por eso ahora que ella entró a un programa y en ese programa hace beso con otro. Este no dijo nada porque sabe que él no tendría vergüenza en reclamar. Ante estas fuertísimas declaraciones, las opiniones se dividieron por completo. Unos dijeron que simplemente esta historia era inventada. Y que el mismo Edwin la había dado a conocer para proteger a su esposa. Para que no todos pensaran que ella era la mala del cuento. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un preciosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.